¡Suscríbete! ¡Muchísimos extranjeros jugando! ¡Pelota de salida para Moisés Caicedo! ¡Claramente demostrando sus credenciales que puede jugar en varios puestos! ¡Dajud! ¡Oh, qué linda la pizarra! ¡Muy posicional! ¡Del niño que hace anticipo por afuera! ¡De Gómez la termina perdiendo! ¡Pero había falta de Moisés! ¡Choca! ¡No se lo dan! ¡Anderson reclamaba! ¡Viene Moisés Caicedo ahora por sacar la réplica! ¡Por afuera el argentino Boranote! ¡Conexión sudamericana de vuelco! ¡La termina perdiendo! ¡Ahora viene Pervis Estupiñán para Caicedo! ¡Conexión ecuatoriana! ¡Uh, qué lindo! ¡Pica por afuera Mitoma! ¡El pase en profundidad! ¡Anda a la espalda de Ashby! ¡Llega o no llega! ¡Llega o no llega! ¡Estupiñán! ¡Pelota arriba! ¡Donde duele! ¡Viene para Caicedo! ¡Si pica hay peligro! ¡Falta! ¡Es Moisés! ¡Por el target! ¡El balón! ¡Descargando con Dajud! ¡Dajud cortito! ¡Viva de afuera hacia adentro! ¡Pasca de Groglaciones! ¡Eso será un desafío que tendrá DeCherby, cuerpo técnico! ¿No? Moisés Caicedo, sobre todo, porque otra vale. Así que... ¡Qué coincidencia! Pero bueno, fue un golazo. ¡Le creo! Fulham con Aston Villa, con varios equipos. Los nombres de los jugadores en la planilla, pero quedó bien. ¡Ah, Offside! Puede pasar, ¿no? Maestro, demostraste ser humano. ¡Era Offside! Perdón de... De niño Moy. A ver. Buenas noches. No está para seguir Buenas noches. Viene para Caicedo. Caicedo para Mitol. Controla Murphy. Schenco pierde con Moisés Caicedo, que es una aspiradora. Se queda con todo en mitad de cancha. Caicedo. Guimarae. ¡Oh! Le sombrerito en el área. Pierrita arriba. De Guimarae. Queda el rebote. Elliot. La termina. Queda el rebote. La Chelsea en el área. El capitán no pudo definir, pero desde el piso. Con la pelota para Dajud. Caicedo. Gana, pero después se olvida de la pelota. Caicedo controla. Encara con el elemento. Sigue Caicedo. Filtra. Primera Dani. Richie en la marca. Sale jugando Elliot. Anderson. La termina perdiendo. Falta. Dice el principal. Tiro libre. Queriendo la pelota le queda ahora a Pascal. Estupiniano. Sigue el ex Borussia Dortmund. Moises. De cancha. Y tan solo Dajud con... ¿Qué pasa el tiempo? 6 años ya. El balón que viene a esta altura más o menos. El control de Elliot. Termina perdiendo. Viene Moises articulando el balón bárbaro. A ver. Apertura del campo. Opa. Falta. Buscando. Guimaraes. Richie. Dajud. Moises Caicedo. Articulando con el balón. Termina regalando. La lana. La lana con Moises. Moises para atrás. Dajud. Con los justos. Casi le cometen penales. El rebote le queda a Caicedo. La pide para afuera. Ah. Justito. Le tapaba el pase. Harvey Burns. Es una buena noticia. Que no hubo lesión. Buena not. Caicedo. Dajud. Es un jugador muy ofensivo. Pero por dentro. A ver. A ver. A ver. Presión alta. Puedes encantar. Uh. Feldman. Triota. Caicedo. Dajud. Estarían debutando esta temporada con el equipo de primera. Entre ellos Ed Thorns. El que se alista para el cambio. Por la Cels. Uf. Que control. Moises. En categoría. Viene Caicedo. Termina ganando. En el metro cuadrado. El pide que fue o peón. Con la 26. Thorns que iba con la 46. 36.